Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de senderismo. Hoy vamos a hacer una ruta circular en busca de los secretos de la Sierra de Hoyo de Manzanares, que es la alineación montañosa más cercana a Madrid. Nos encantaría que nos acompañaras. Hoyo de Manzanares está a unos 36 kilómetros de Madrid y tiene un fácil acceso si vas por la A6. Vamos a dejar el coche en un aparcamiento municipal que hay en la calle Hurtada 12. Salimos en dirección al camino de Manzanares, dejando el polideportivo a nuestra izquierda y el parque de la Cabilda a la derecha. Después de pasar un murete llegamos a la dehesa Las Viñas. Allí vamos en dirección norte hasta una cantera de pórfidos. Encontramos grandes lanchares hasta cruzar la colada de las cañadas y picazos y llegar al collado del portachuelo. Continuamos por la cuerda hasta llegar a la Tortuga y el Estepar, que es el pico más alto de esta sierra de Hoyo. Nuestra siguiente parada será la silla del Diablo, a la que hay que subir campo a través. Desde allí volvemos al camino y vamos junto a una valla de piedras hasta llegar al desvío que a mano izquierda desciende hacia el sur en busca del arroyo de Peña Herrera. A unos 300 metros nos desviamos a la izquierda hasta la Casa y Mirador de Peñaliendre. Seguimos por una senda conocida como el camino a la Casa del Monte para llegar al camino de Villalba, entrar a Hoyo por el alto de los Lanchares y terminar esta bonita ruta. Un aparcamiento muy céntrico cerca de la Plaza Mayor, gratuito y municipal. Ya podían tomar nota otros ayuntamientos. Vamos por este paso peatonal entre el Polideportivo a la izquierda y el Parque de la Cabilda a la derecha. Aquí nos desviamos a la izquierda por la calle de la Covachuela. En la calle de las Viñas nos desviamos por este senderito hacia la urbanización Naval Grande. Pasamos por estas construcciones abandonadas que bien podrían ser el primer secreto de la ruta. Saltamos este murete que tiene unos peldaños acondicionados y que dicen, ¡sáltame! Y nos adentramos en la dehesa Las Viñas. El camino por el que teníamos que ir estaba copado de vacas pastando. Así que he preferido a un rodeo. Yo mientras pueda así lo haré. Las Viñas es una bonita dehesa que cruzamos antes de llegar al siguiente secreto de la ruta, la cantera de Pórfidos. Al fondo ya se ven las estribaciones de la Sierra de Gredos y como veis el camino es muy bueno. Llegamos a la cantera de Pórfido que se abandonó en 1985. El Pórfido parece ser que es una roca muy dura de color oscuro y que se usaba mucho en la pavimentación de calles. Bueno, recorremos un poco todas estas rietas que están llenas de agua y que dan algo muy curioso al paisaje. Vamos a verla también por arriba y dar una vuelta por ella. Pasamos por esta pequeña construcción abandonada que no sabemos si tenía algo que ver con las canteras. Dejamos la cantera y vamos a subir al collado del portachuelo. Contemplamos desde arriba la cantera para despedirnos de ella. La verdad es que el agua junto con la grieta forman un conjunto muy curioso. Nosotros continuamos nuestra ruta en dirección a este. Llegamos a este bivac adecuado para protegerse pero demasiado estrecho aunque para resguardarse de una tormenta sí que sirve. En la ruta vamos a encontrar muchas rocas y grandes lanchares de piedra lo que hace que no sea muy recomendable para días lluviosos. Tenemos que remontar esta enorme roca que disfruta de excelentes vistas. Al salir de las rocas y los lanchares hay que tener especial cuidado para volver a recuperar la senda. De vez en cuando vamos a disfrutar de unos preciosos miradores naturales. Continuamos por la senda que en dirección norte va hacia el collado del portachuelo. Tras pasar por grandes lanchares rocas cubiertas de musgo un par de miradores naturales y un espeso encinar con algún que otro alcornoque y mucho roble. De vez en cuando emergemos de la densa vegetación para tener estas preciosas vistas. Vemos a esta curiosa roca que tiene forma de pila bautismal de bañera de asiento en fin, no sabemos. Sí, no, Valdemartín puede ser. Sí. Y ya las cabezas. Puede ser Valdemartín y las cabezas. De la derecha. Y esta primera es la Sierra de los Porrones. Este es un Belén que parece que ponen todos los años y que está en un maravilloso balcón de difícil acceso y con impresionantes vistas. No creo que sea de la época de los Porrones. No, que 2005 lo pone ahí. Claro. También nos encontramos con descensos complicados tanto por la inclinación como por el terreno. Poder disfrutar de estas caminatas en parajes con tanto encanto y en buena compañía es un verdadero privilegio. Además que, aunque ya hayas estado por la zona, siempre hay caminos diferentes que hacen que cada ruta sea única. Aquí tenemos un adelanto de la cuerda que nos queda por recorrer. Y detrás nuestro vemos lo que ya hemos hecho. Otro Belén entre las rocas con una especie de altar. Ya no sé si estamos en la Sierra de Hoyos o en la Sierra de los Belénes. Aquí, aparte de disfrutar de las vistas de la cuerda larga y la Sierra de los Porrones, vemos también la zona militar de Hoyos. Que me trae recuerdos de cuando en la Mili veníamos aquí a tirar con los obuses. Desde aquí vemos también la tortuga. Hay que tener un poquito de imaginación pero es la tortuga. Ya os lo dije, la tortuga. Y antes de llegar a la tortuga nos queda un paso que nos recuerda a lo de las pedrizas arrastrándonos entre las rocas. Parece lógico que antes de llegar a la tortuga haya que practicar un poquito y arrastrarse por el suelo casi como una tortuga. Y adivinar qué vamos a encontrar entre las rocas. Tachín, otra casita, otro Belén, en fin, parece que por aquí ha estado un juguetero. Ya estamos en la tortuga. Sé que se puede subir hasta arriba porque de donde copié la ruta habían llegado a subir. Y puede que sea por este pasadizo. Pero no nos pareció que nosotros estuviéramos en condiciones de llegar así que nos abstuvimos. La tortuga, que sí, que hay que echarle imaginación pero ¿qué es la tortuga? Bueno, nosotros no pudimos subir arriba del todo pero se puede subir sin necesidad de alpinismo. este telégrafo era de la línea Lerena destinado única y exclusivamente al uso de la casa real. Comenzamos la subida al Estepar el pico más alto de la Sierra de Hoyos. Desde el telégrafo hay unos 500 metros. Por detrás de nosotros la tortuga y la cuerda por donde hemos ido viniendo. Hay que hacer una pequeña trepada apoyándose con la mano para llegar al punto geodésico del Estepar. Las vistas desde aquí son magníficas así que nos quedamos un buen rato para explorar toda esta cumbre del Estepar y disfrutar de tan bello paisaje. Bueno, lo mejor de todas formas es que os animéis y vengáis a verlo. No os vais a arrepentir es un sitio precioso. Y repito creo que aquí no se puede venir en un día lluvioso con humedad con hielo con nieve salvo que esté muy preparado. Dejamos el Estepar. Desde aquí ya vemos nuestro próximo destino al fondo la silla del diablo. Vamos por una senda que recorre Los Serrejones la parte más llana de la sierra. Buscamos una senda con hitos que nos permita subir a la silla del diablo. No la encontramos y empezamos el ascenso por la parte que nos pareció más accesible. Al principio nos resultó bastante complicado porque había muchas rocas y mucha vegetación hasta que encontramos un sitio más despejado que ya nos permitió subir hasta la pradera donde está la silla del diablo sin muchos problemas. Según dicen la roca de arriba se asemeja a unos cuernos de ahí el nombre. Esta es la praderita donde se asienta la silla del diablo. Así que por aquí puedes caminar lo que quieras explorar y por eso estuvimos un buen rato allí. Por supuesto también estuvimos subiendo a la silla para sentarnos allí y hacernos fotos. La verdad es que esta silla yo nunca la había visto y eso que he venido ya dos o tres veces a la Sierra de Hoyos. Así que otro secreto nuevo que descubrí en esta ruta. Por cierto subir y bajar de la silla tiene su dificultad no es tan sencillo. aquí se pueden apreciar mejor los cuernos del diablo. Como sugerencia os dejo una de las zonas menos conocidas de esta Sierra de Hoyos la cuerda que va desde Canto Astier al Cerro de las Minas. Comenzamos a bajar de la silla. Mis compañeros fueron por este tramo en el que hay unas cuantas rocas y yo preferí volver al sitio por donde habíamos subido a ver si encontraba la famosa senda Conitos y no la encontré. Ya reagrupados y junto a una valla buscamos el desvío que a mano izquierda nos lleva a una senda que busca el arroyo de Peña Herrera hacia el sur. A unos 300 metros aproximadamente nos vamos a encontrar con la senda que a mano izquierda nos llevará a la casa y al mirador de Peñaliendre. La casa está en estado ruinoso y tampoco tiene mucho que ver. Lo que es bonito es el mirador que no sé si es el mirador de Peñaliendre pero también le llaman el balcón del diablo aunque el compañero al que copié la ruta en Wikiloc el balcón del diablo lo buscaba en la pradera donde estaba la silla del diablo en fin, no sé. Desde la casa descendemos hacia el oeste en busca del arroyo de Peñaliendre. Iremos por su margen izquierda por la senda conocida como camino a la casa del monte. Muy erosionada por el agua y a la que los ciclistas conocen por el tubo por los curiosos pasadizos que tiene. Estamos en los Lachares en el camino de Villalba una cuesta que no es muy pronunciada pero que a estas alturas del recorrido pues ya no gusta mucho. Seguimos en el camino de Villalba bordeando una finca muy grande que se llama El Picazo. El camino continúa entre la finca y la casa de las rozuelas que debe ser una finca muy antigua porque figura en el mapa. La ruta la hemos hecho siguiendo la descripción de Francisco Nieto en su blog por valles y montañas. Os dejo el enlace abajo y os recomiendo que os paséis a verlo porque es muy interesante. Os esperamos en la próxima ruta. Gracias por verla.